¿Qué pasa es que cuando uno viene torcido, se hace cuesta arriba todo y es muy difícil. Cerramos penales, jugamos con un hombre más, no pudimos convertir en esa situación, después nos emparejamos con el hombre y seguimos atacando y conseguimos el gol. Pero bueno, tuvimos situaciones y creo que la actitud del equipo fue otra, sabíamos que no podíamos perder y bueno, creo que dejamos todo, no se pudo. Creo que encontró por ahí todo, nosotros somos los primeros que queremos sacar esto adelante. Entonces creo que se encontró con un plantel que le pone la mejor, que trata de que Banfield esté lo más arriba posible, pero bueno, está en una racha complicada, por ahí con el cambio técnico, esperando, incertidumbre, ahora sabemos que viene el pelado y bueno, esperemos que todas estas ganas las traslademos para el próximo partido. Es un entrenador que dirigió un grande de la Argentina, lo ascendió y creo que acá le va a ir bien porque hay plantel, creo que quedó demostrado, atacamos todo el partido, se corrió, se metió, dominamos el juego y bueno, creo que con eso va a saber armar el equipo como para sacar a Banfield lo más arriba posible. Creo que estábamos en deuda con eso, creo que por ahí no teníamos la pelota, no atacábamos y creo que ahora se mostró totalmente distinto, por ahí como te digo, tuvimos dos penales, lo erramos, tuvo la mala suerte Iván de que se lo atajen, después seguimos, centro, situaciones y no podemos convertir, se abrió el arco y después ya no dio tiempo como para ganarlo, pero creo que la gente lo reconoció, que era por ahí lo que pedía y el plantel está consciente y somos los primeros que queremos sacar esta situación adelante. Obvio que hay que ganar la confianza y ante todo está Banfield adelante, así que hay que respetar las decisiones de los entrenadores, entrenar y siempre estar dispuesto para cuando lo necesiten uno estar bien. ¡Gracias!